He querido borrarte de mi vida He tratado de ahogar con firme anhelo El grito de este amor que es mi secreto Y esta noche quebrando mis empeños Ha roto mi silencio la voz del corazón Cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda, se agranda Se aleja y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo, solo, solo a solas Con mi propio error Y te extraño más He rodado al azar por cien caminos Buscando inútilmente perderte en el olvido He querido engañar mis propios sueños Diciendo que es mentira que me ata tu recuerdo He tratado con vana indiferencia De ahogar mi corazón y mi conciencia Y esta noche que lloro tu recuerdo Comprendo que no puedo callar Al corazón cada día te extraño más Y en mi afán te nombro Cada día te extraño más A pesar de todo Cada día que pasa con cruel insistencia Tu imagen se agranda, se agranda, se agranda Se agranda y se aleja Y sé que es muy tarde ya Que he quedado solo, solo, solo a solas Con mi propio error Y te extraño más ¡Gracias! ¡Gracias!